El artista de la semana Originarios de Monterrey, Nuevo León Galanes, talentosos, complacientes, con metas claras y se van con cualquiera Con cualquiera que los quiera Son los integrantes del grupo La Leyenda Artista de la semana de Videorola ¿Qué tal amigos? Nosotros somos La Leyenda Y quédate viendo Videorola Con una imagen más varoní, mujeriegos y atrevidos Han logrado más popularidad entre el público femenino El tema más fuerte que Hércules Logró que más público los volteara a ver Y conocer de su propuesta musical Logrando llegar a más ciudades Pero bueno, optamos porque tenemos Vario tiempo trabajando con camisas diferentes Solo que ahora lo hicimos con cuadros Que sean parecidos de nuevo tamaño y cualidades diferentes Podemos parches, pero se ve muy bonito Durante el 2012 convocaron a prensa internacional para presentar su disco llamado 777 ¿Por qué 777? Bueno, lo hicimos en 7 días 7 es el número de la suerte Y bueno, séptimo disco de la leyenda Esta noche, que se convirtió en leyenda Fue en Monterrey, Nuevo León El primer videoclip que presentaron de su disco 777 Fue Te destrocé el corazón Grabado en cuatro ciénagas Utilizando un vestuario al estilo viejo oeste No, bueno, por una idea de Manolo, de Eliseo En conjunto con Isra y con Aris A mí me avisaron hasta el día de las fotos Entonces ya me dijo, ponte el traje y vente Pero no, me gustó mucho la idea Me gustó mucho el tema que va con el disco Por eso te destrocé el corazón Nomás para verte la cara que ponías Y que sintieras lo mismo que yo sentía El artista de la semana El artista de la comunidad